Hola, ¿cómo están? Yo soy Darian y ahora vamos a hacer un tutorial bastante fácil, pero que al final yo sé que mucha gente necesita esto porque con todo esto del archivo wallet, que a veces sabemos cómo usarla, a veces no sabemos cómo, pero el tutorial de hoy va a ser acerca de cómo enviar remesas a un archivo wallet en El Salvador desde Estados Unidos sin ninguna necesidad de tener una cuenta allá en Estados Unidos. Porque de repente que hay personas que se fueron hace mucho tiempo y ya no tienen el DUI, entonces este video les va a ayudar a estas personas, personas que no tienen una cuenta en Chivo, pero que necesitan poner una remesa a sus familiares, entonces sin nada más que alargar, empecemos esto. Entonces, en primer lugar tenemos que ir a esta página, a ChivoWallet.com y aquí vamos a ver todas estas opciones, que inicio, beneficios, que es Bitcoin, descarga y recarga tu Chivo Wallet. Esta es la opción que nos interesa a nosotros. Vamos a darle clic y acá pueden ver que va a abrir esta página que es la misma forma en la que podemos recargar acá en El Salvador, sin embargo, este proceso es para personas en Estados Unidos, que la verdad es un proceso bastante similar, pero seguramente si alguien tenía dudas de cómo hacerlo, pues este video está para solventar esa duda de cómo hacer si yo no tengo un ChivoWallet en Estados Unidos, cómo le puedo mandar dinero a mi familiar en El Salvador. Entonces, acá en la primera opción vamos a poner el nombre de nosotros, el nombre de la persona en El Salvador, en este caso vamos a poner Carlos Derian Hernández Rosales, y acá vamos a poner el número de la tarjeta en esta opción. En este caso, creo que ya varios saben que mi papá está en Estados Unidos y él será quien ponga el dinero esta ocasión, así que lo voy a llamar para que él me diga cuánto es que yo me voy a poner con su permiso. Pero para eso van a ver que la iluminación cambia porque mi iluminación es tan lamentable que el flash del iPhone es el que me está dando la iluminación a mi cara en este momento, pero la laptop lo tapa. Aún así, vamos a llamar a mi papá. ¿Qué onda, tío? ¿Qué onda? Mira, ahorita está saliendo en el video. Ay, pero yo ando trabajando mejor. Bueno, ni modo. Entonces te aguantas. Mira, este, una pregunta. ¿Te acordás que ayer te dije que iba a hacer una remesa con tu tarjeta a mi wallet, verdad? Sí. Vaya, ¿cuánto dinero me puedo poner en la wallet? ¿Vas a quedar como tacaño? No, 20 es muy poquito. Estás quedando como tacaño, papá. Cinco, pues. No, cinco dólares, no. Es peor todavía. Pero aún así, va, va. Te voy a dar la oportunidad de que vos digas. Ya te dije, 20 vas a quedar como tacaño. Estás, en este momento estoy grabando y está saliendo esa llamada en el video. Sí, 20. Cada que me tengan de tacaño, no importa. ¿20? No querés que poner 30, por lo menos. Ok, pues dale, pues. ¿30? ¿30? Sí. ¿35? Va, chivo. Salud. Salud. ¿Puedes despedirte diciendo que sos el patrocinador de todos los videos que han habido hasta este momento? Te voy a dar permiso. No tengo que decirlo. Ya todo el mundo sabe de que soy tu sugar daddy. No. Bueno. Este, vaya, ya. 30 y 5. Va, salud. El que me ha sido. Ya, ahí lo tienen. Fue mi papá. Y me va a poner 35 dólares. Bueno, no. 30. Vamos a ser honestos. Vamos a agarrarle los 30. La tarjeta de él, según yo, es esta de acá. No van a ver la tarjeta porque obviamente es su información, ¿verdad? Y si esta tarjeta se ve, me va a culpar a mí porque soy el único que tiene acceso a su tarjeta. De hecho, ahí de repente me dice, hey, Darren, ¿qué es este pago que se ve acá de lips? Y yo le digo, no, era una cosa para los labios. En dirección van a poner la dirección de su casa. La dirección de la casa que está en El Salvador. Únicamente para poner las remesas se necesita el número de tarjeta. Fuera de eso, toda es la información que está de la persona en El Salvador. En este caso voy a poner mi dirección. Acá ya se llenaron todos los campos. Automáticamente, obviamente, voy a censurarlo. No quiero que nada de esto salga a la luz. Entonces sí, ya está mi información. Ya puse la dirección acá, la ciudad, el correo electrónico de quién va a pagar. Que en este paso puse el mío, pero realmente sabemos que mi papá es el que va a pagar. Y ya esto es lo último, ¿verdad? Ponemos el mes que se vence la tarjeta, el año en el que se vence la tarjeta, el CBC, que es el código de seguridad de la parte de atrás, que en este momento no lo he puesto, pero lo voy a poner. Y por último vamos a poner el monto a recargar. Ahí está. Y ahora el número de DUI de quién recibe. O sea, en este caso también va mi número de DUI. Y como les digo, únicamente vamos a usar la tarjeta de la persona que está en Estados Unidos. Y ya puesto esto, vamos a poner esta opción. Al realizar esta transacción estoy de acuerdo con los términos y condiciones y la política de privacidad de Chivo Wallet. Ok, la aceptamos y le damos en recargar. Esperamos a que se procese el pago. Si no se procesa voy a quedar muy mal en este video. Y exactamente, ahora ya se procesó el pago y podemos ver que la transacción ha sido exitosa. Mi wallet se ha recargado usando una tarjeta de Estados Unidos. De hecho acá no pueden ver creo, pero en mi correo ya llegó una notificación de que sí, ya se recargó con 30 dólares. Y así de fácil es como ustedes pueden poner una remesa desde Estados Unidos hacia El Salvador. Como les comenté, únicamente necesitan la tarjeta de la persona que está allá. O en este caso, la persona que está allá necesita sus datos. No creo que les quiera dar una tarjeta a mi papá porque confían mucho en mí, ya les dije. Es bastante fácil, así que espero que les haya servido este tutorial. Sé que quizá es un proceso bastante sencillo, pero como les expliqué al principio, puede que a más de una persona yo saque de la duda. Y espero que esto de verdad les sirva a esas personas. Así que sí, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Miren, ahora hice un cambio de set. Creo que este ya es un poco más grande. De hecho ya tengo más espacio acá. Ya no se ve tan encerrado como lo hacía en el espacio anterior. Este es mi cuarto básicamente. Ya Grogu ya está allá con un compañero que es Kermit. Si quieren más videos de estos, recuerden que pueden apoyar mi contenido. Recuerden que si me quieren ayudar a comprar luces, porque ya vieron que mi iluminación, de hecho se me olvidó volverla a poner. Mi iluminación es este iPhone de acá y las luces de mi cuarto. Entonces, si no quieren una iluminación tan lamentable, pueden ayudarme por favor. Pueden mandarme un mensaje a Instagram. Yo les voy a dar mi número de DUI para que puedan ayudarme en la Chivo Wallet. Yo recibo su ayuda por ahí. Si quieren ayudar con 50 centavos, yo los acepto porque quiero comprar iluminación para los videos. Entonces sí, eso fue todo por ese video. Espero que les haya gustado. Adiós.